hola cocinillas bienvenidos un día más a mi canal las recetas fáciles de carne pues bien vengo con una nueva receta fácil en este caso voy a hacer una receta dulce una vica blanca de laza que es una vica blanca de laza pues es el bizcocho más famoso de toda galicia está para chuparse los dedos y porque blanca porque se hace solo con la clara del huevo así que nada os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de hoy vica blanca de laza pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra vica blanca de laza por aquí tengo harina que puede ser o de trigo normal o bien de repostería pero que no lleve levadura porque este bizcocho no lleva nada de levadura por aquí tengo nata para montar que tiene que estar muy fría aquí tengo yemas de huevo que tienen que estar a temperatura ambiente por aquí tengo azúcar para montar las claras azúcar para montar la nata y después para formarle la costrita de la parte de arriba pues tengo azúcar que la vamos a mezclar con canela molida pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este bizcocho tan famoso gallego como es la vica en este caso es una vica blanca porque se hace solo con las yemas de los huevos pues nada recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos a que se me olvidaba horno puesto a precalentar a 180 grados calor abajo y con ventilador que no tenéis ventilador pues nada calor arriba y abajo a 180 grados bien pues vamos a empezar montando las claras una vez que nuestras claras empiezan a espumar le vamos a ir añadiendo el azúcar de poco a poco con las cantidades no os preocupéis porque como siempre las voy a dejar escrita tanto abajo en la cajita de descripciones como también al final del vídeo como he dicho en la presentación de los ingredientes este bizcocho gallego no lleva nada de levadura por eso es muy importante batir muy bien tanto las claras la nata para introducirle mucho aire porque esto es lo que va a darles es confortidad al bizcocho bien pues mirad he pasado las claras a un bol más grande porque ahora cuando le añada la nata y la harina pues se me va a quedar el bol pequeño bien las claras están montadas no está no necesita que esté montada tipo merengue simplemente que aunque tengan esta estructura ya es suficiente así que la reservamos ahora es el turno de montar la nata y con la nata vamos a hacer lo mismo le vamos a ir añadiendo el azúcar de poco a poco tampoco es necesario que la montemos bien pues mira una vez que ya tenemos integrada el azúcar ya es suficiente no hace falta tampoco que la pensemos demasiado ahora vamos a ir tamizando la harina y se la vamos a ir añadiendo a las claras de poco a poco y siempre mezclando la con las varillas con muy bien movimientos envolventes de abajo hacia arriba porque eso es lo que va a hacer que le metamos aire a la masa y se nos quede el bizcocho esponjoso hay que darle con suavidad con cariño con mimo introduciéndole aire y siempre de abajo hacia arriba con movimientos envolventes una vez que tengamos integrada la parte de harina que le hemos impuesto le añadimos otra poca y así hasta que terminemos que no queden grumos y siempre con suavidad sin prisa esta es la parte más delicada que tiene esta receta tiene que introducirse mucho aire y ya una vez que la tenemos como veis esta parte de harina que le hemos puesto queremos que no hay ningún grumo pues le ponemos otra poca se la vamos en dos tres veces y se lo vamos poniendo poquito a poco una vez que ya tenemos incorporada la harina le vamos añadiendo la nata también de poco a poco y vamos a seguir mezclando con movimientos envolventes de abajo arriba introduciéndole aire y mezclándolo todo muy bien con cuidado sin prisa que se quede bien integrada y procurando que no lleve nada de grumos vamos pasando también por las paredes para traernos la harina que pueda quedar aquí una vez que la tenemos incorporada la añadimos otra poca pues mira esta es la textura que tiene que tener nuestra masa de la bica blanca de laza mira qué textura más suave no hemos estado haciendo sin prisa mirando la masa para que tome aire ya he dicho que esta es la parte más delicada de esta receta tiempo ya una vez que la tenemos volcamos la masa sobre el recipiente donde la vayamos a hacer yo en mi caso esta bandeja que mide 37 centímetros de larga por 26 de ancha vamos a apurar bien todo lo que hay aquí mirad qué textura más suave tiene y que blanquita de ahí viene su nombre bica blanca vamos a extenderla bien con cuidado por todos los rincones procurando que lleve el mismo grosor por todos los lados y eso sí con mucho cuidado para no sacarle el aire que le hemos introducido porque ya sabéis que este bizcocho no lleva nada de levadura o impulsor leudante como le lo llaméis y ahora pues vamos a hacer nuestra mezcla de azúcar con canela que la vamos a mezclar muy bien y ya una vez que lo tenemos vamos a exportar toda la masa pero lleva al horno que como he dicho lo tengo puesto a precalentar a 180 grados con calor abajo y ventilador y lo vamos a tener aproximadamente entre 40 y 45 minutos ya dependiendo también de la función de cada horno bien pues después de 40 minutos que hemos tenido nuestra vica en en el horno mirad la pinta que tiene y el olor ya ni os cuento vamos a dejar que se atempera aquí unos 10 minutos y después lo vamos a sacar y lo vamos a poner sobre una rejilla para que se termine de enfriar del todo bueno pues vamos a cortar un trozo para que veáis cómo ha quedado por dentro aunque ya os he dicho de que no ha subido mucho porque utilizas una bandeja muy muy grande pero así todo mira está súper esponjosa y mirad mirad qué delicia totalmente esponjosa pues nada ya lo único que nos queda es probarla bien pues vamos a ver cómo ha quedado esta vica del azar esta vica blanca porque el olor que hay ahora mismo en mi casa es impresionante madre mía que cosa más suave más tierra más sabrosa realmente exquisita tenemos que lo hagas pues espero que te haya gustado mi receta de hoy si es así dale a me gusta ya sabéis que es algo que agradecemos todos los que compartimos en nuestro canal comparte este vídeo para que esta receta llega a muchos hogares y lo puedan disfrutar al igual que lo vas a hacer tú y al igual que lo voy a hacer yo y si no te quieres perder ninguna de mis publicaciones suscríbete a mi canal ya sabes que es totalmente gratuito pero eso sí no te olvides de activar la campanita así cuando yo publico otras de mis recetas te mandaremos una notificación para que no te pierdas ninguna pues yo me quedo comiéndome aquí esta vica de laza que está realmente para chuparse los dedos y nos vemos en el siguiente vídeo no me falles realmente deliciosa